Y ya se va a acabar el paseo de City of Rocks. La verdad que es una pasada este sitio de formaciones volcánicas. Un volcán cayó en erupción y todos los ashes, los cenizas, salieron volando y cayeron en el lugar que les mostré antes de piedras. Y así se formó este sitio. Dicen que hay seis como este en el mundo. Yo creo, no estoy segura, pero creo que Capadocia en Turquía se debe haber formado de igual manera porque son unas formaciones bastante similares. Y no pesan nada. Las piedras son como piedras pomes, de las que uno usa para los pies. Es demasiado bello esto. Voy a voltear la cámara un poquito a ver si logro que se vean. Ah, sí, ahí se ve. Está un poco lejos, pero se ve. Bueno, de verdad que es un sitio que no puedo decirles con más ahínco que vengan a verlo si vienen a New Mexico porque de verdad es algo fuera de este mundo. Es bellísimo. Se traen su picnic o hacen camping y bueno, la van a pasar, no saben. Es una belleza. Gracias. 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 Gracias.